Ataques a la independencia judicial, a la sociedad civil y a la libertad de prensa por parte de presidentes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas. El reciente informe anual de Human Rights Watch advierte de un retroceso alarmante de las libertades básicas en toda América Latina. En este vídeo queremos ver cómo es ese deterioro de la democracia en los dos países con las economías más importantes de la región, ambos gobernados por líderes de ideologías opuestas, pero curiosamente acusados los dos de populistas, el México de AMLO y el Brasil de Bolsonaro. Los ponemos aquí en contexto. México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es conocido por sus enfrentamientos con los medios y con defensores de derechos humanos críticos con su gestión. Para Human Rights Watch, esos ataques de AMLO avivan más la llama en uno de los países más peligrosos del mundo, tanto para defensores de derechos humanos como para periodistas. El peligro es equiparable a zonas bélicas como Siria o Afganistán. Entre enero y septiembre de 2021 se registraron 10 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Y solo en estos días que llevamos de año dos periodistas fueron asesinados. Pero el presidente mexicano también es objeto de críticas por iniciativas gubernamentales que socavan las instituciones democráticas según sus detractores. El presidente creo que está repitiendo un patrón que en otras regiones, en América Latina por supuesto, pero no solamente, en Estados Unidos mismo, siguen los gobiernos autoritarios o populistas. Es decir, ir minando esta pieza, esta otra pieza del entramado democrático, del collage democrático, sea la prensa, sean las instituciones académicas, sean las universidades. Entre ellas están sus constantes roces con la justicia y con las autoridades electorales. La más reciente es un polémico decreto para blindar de posibles demandas judiciales los proyectos de infraestructura de su gobierno. El decreto del 20 o 21 de noviembre va a pasar a la historia como pues un ejemplo de burdo autoritarismo y de desfonde del Estado de Derecho. Y esa no es la única medida rodeada de polémica. Recientemente, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, en noviembre, realizó un inventario, digamos, de todas las medidas que el presidente de la República ha hecho por fuera o en contra del Estado de Derecho mexicano. La lista es muy larga. Más de 30 medidas parecidas a este decreto. Entre esas iniciativas está el creciente protagonismo que el gobierno de AMLO está dando a las Fuerzas Armadas en la gestión pública, en muchos casos reemplazando a autoridades civiles. Un tema que te contamos en profundidad en este otro contexto. Brasil La gestión de Jair Bolsonaro, que ha llegado a elogiar a la antigua dictadura militar brasileña, se ha caracterizado por constantes ataques a las instituciones democráticas del país. En los últimos tiempos, Bolsonaro intenta desacreditar el sistema electoral de Brasil y alega que habrá fraude en las elecciones del próximo mes de octubre, en las que buscará la reelección y para las cuales no es por ahora el favorito. Sin aportar, eso sí, ninguna prueba de ese fraude y atacando incluso a un juez del Supremo. El Congreso ya ha rechazado una enmienda constitucional con la que el presidente intenta cambiar el sistema electoral. Pero vamos a ver qué dice Human Rights Watch sobre estas acusaciones de Bolsonaro. No hay ninguna demostración de que el sistema brasileño no sea confiable. Al contrario, todo lo que sabemos es que es un sistema que funciona, donde hay autoridades electorales independientes y no vemos en este momento ningún problema en que se vayan a llevar a las elecciones. El riesgo y la amenaza aquí es que Bolsonaro movilice a sus partidarios más fervientes de la misma forma que hizo Trump y que pueda ocurrir algo como lo que podrían estar sucediendo. Bolsonaro, por otro lado, también ha puesto en el punto de mira a la justicia. El presidente brasileño intentó intimidar al Supremo Tribunal Federal la máxima corte del país que conduce además cuatro investigaciones penales sobre su conducta. Lo vemos en El Salvador, obviamente en los países dictatoriales como Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero también en Brasil, donde digamos el poder ejecutivo intenta arremete contra el poder judicial porque ese poder le está poniendo frenos a medidas obligatorias de Bolsonaro. Pero también otro pilar de la democracia, la prensa, ha sido blanco de los ataques públicos de Bolsonaro. Según Reporteros sin Fronteras, el mandatario hostigó e insultó a medios de comunicación y periodistas en 87 oportunidades solo en la primera mitad de 2021. Las instituciones democráticas brasileñas parecen resistir por ahora los ataques, pero la preocupación es grande por el desafío que plantean los comicios presidenciales de este año. Una preocupación que se extiende en mayor o menor medida a toda la región. Pero también tenemos gobiernos que han sido elegidos democráticamente en elecciones libres y limpias, pero que una vez que están en el poder están demostrando tendencias autoritarias y están intentando socavar los pilares de la democracia. Y en ese grupo sin duda está, por ejemplo, el presidente Bukele de El Salvador y también el presidente Bolsonaro de Brasil. ¿Y tú qué piensas sobre el deterioro de las democracias en América Latina? Nos vemos en un próximo Contexto.